El enemigo entrando en el área Bien muchacho, vamos a hacerlo El enemigo entrando en el área Hostiles entrando al área Vigilen el cielo El enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área El enemigo lanzó un UAV El enemigo entrando en el área Tienes permiso para lanzar el ataque aéreo Adelante El enemigo entrando en el área 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 Provisito un ataque aéreo en el objetivo El enemigo entrando en el área El enemigo entrando en el área ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sirve fría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!